No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder No vengas a joder